Tiro un señuelo Aquí hay dinero Bueno, no, 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 cuidado ¿Dónde? Pero, ¿cómo puede ser tan hijo de puta, tío? Ese tiene que ser de ahí arriba Ah, vale, ya lo veo, está ahí, en la... en la ventana esta, tío Míralo, míralo, me está apuntando ahí Eh, así que... Le he dado un... Tío, no sé cómo lo le he matado, le he dado un tronco a la cabeza Bueno, ya no molesta, tío Enemigo desciende en la zona Eh... me cae uno ¡Arriba! ¡Praso! ¡Ah, es un hijo de puta! Solicito misión de ataque, objetivo marcado Entendido. Ataque de mortero en camino Gente conmigo, ¿qué leo? Mucho cuidado Un pelotón enemigo os busca Pues... Aquí hay otro, ¿eh? Estamos en una zona hostil Mucho cuidado Ningún impacto, hemos fallado Me cae detrás, ¿no? Un pelotón. Sí, la he visto, ha empezado a disparar Está tocado Nooo, ¿qué tal, tío? Necesito placas Llega un soldado enemigo Llega un soldado enemigo Un nuevo batido, por aquí ¿En casa? Ah, es increíble, brother Porque no tenía placas, si no me lo hacía ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí hay otro ¡Hostia! ¡No! 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 Los enemigos han desplegado un guardián. Mira, os quiere subir este, os quiere subir este. ¿Quién es esta? Uy, chavales, nos vienes por la espalda, por la espalda. Por la casa, mira, por aquí. Ha cogido su plaza ahí. Está muy tocado. Voy contigo. ¿Está aquí abajo? Sí, está aquí dentro. Son las pollas que son saliadas. No lo ha caído. Vale. Hay, elicóptero, cuidado, que no lo quieran. Los habéis despistado. Mosquito hostil desplegado. Que sienten enemigos sobre la zona. Cuidado. Ojo enemigo. Vuelve a donde... Sí, sí, sí. Estos no han muerto. Ah, tío. A ver con los saltos ya. Madre mía, del amor hermoso. Mosquito hostil desplegado. Cambiado una... Ahora lo veo. Bueno... Le tiré de todo a ese puto. Joder. He estado cerca. Ah, tengo una ahí. Me está tirando. Acá. Ah, el puto ataque, brother. Me ha recuperado. Retrocedo acá. Metal. Si puedes, tirar humo o venir. Si no me mato. No. Me ha cubierto. Ojo al coche. A bajar, ¿no? Muerto, muerto. Bitch. Ojo, había uno por aquí... ... disparando, tío. Ah, por las armas a uno, tío. Vamos a pegar las armas. Vamos a pegar las armas. Oh, el pelotón está en la zona segura. Oh, bueno. Están ahí, están ahí. Vamos a pegarlas. Sí, vamos a... Vamos a pegarlas aquí. Vienen de abajo, ¿eh? Vale. Fusil marcado. Si los veis, marcarlos. Me muevo aquí. Aquí es tu enemigo. Aquí hay un enemigo. Abajo. Abatido aquí uno. Vale. Vamos a revivirlo. Ataque de motero aliado en marcha. Bien hecho. Tenéis al resto del pelotón en el mapa táctico. Están rechazas. No estás tiroteando. Baja confirmada. Joder. He estado cerca. ¿Quién tienes? Tú mate. Yo muero. Yo muero. Yo muero. Yo muero. Yo muero. Blanco batido. Ay. Tú mueve. Tú mueve. Lo pexón. Lo mate a ese puto que estaba ahí. Liquidación activa. Precios de las estaciones de suministro. Aprovecho la sexta de acá abajo. Movimiento. Aquí hay dinero. Y subo con vosotros para daros dinero. Tengo dinero. ¿Qué pillo? UAV. 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 Máscara y dejo pasta. ¿Qué queréis? Toma metal. No un ataque. No un ataque. No un autorrejo. Aquí hay un kit de autorreanimación. El resistimiento va a finalizar. Aprovechad. Hay pasta ahí, eh. Sí. ¿Puedes tirar un UAV para movernos? Sí. Lo tiro ya. Lo tiro ya. Buah. Estoy contigo. Una aquí ya conmigo. Cuidado. No. Siéntate. A ver. La escalera. Vale. Se pide para abajo. Está, tío. Ah, está. Pues no. A ver. No sé. Mira, dos horas en control. Me muevo aquí. En el tenso. No, están abajo. Altura de abajo. Su pelotón ha llegado a la zona segura. En el agua. Bien hecho. Muerto el que caía. En el mapa táctico. Dadle caza. Uff. Casi, ¿no? Me he puesto. Sí, sí. Me agasta, ¿eh? ¿Dónde? ¿Dónde? No, el del barco. Tiro a huevo, eh. Tenemos dos aquí, espi. Dos aquí. Vamos con ellos. Sí, sí, sí. Están por abajo, están por abajo. Sí, sí, sí. Aguantad. Tiro una granada de humo. Vamos. Están en la primera planta. Ahí está marcado uno y el otro está en la otra puerta grande. Compensa destruidos. Gran trabajo. Están aquí. Te muevo. Creo movimiento. Lina de contención hostil destruida. Tendríamos que ir por los pasillos de la muerte, eh. No hay nadie aquí. No, está abajo, está abajo, más abajo. Están abajo. Están aquí. No puedo marcar. ¡Me han pillado! ¿Dónde aquí? ¿Uno muerto? ¿Hay otro? ¡No! ¡Ojo! Hay otro. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. Está abatido. A ver. Pídate, pídate aquí. Aquí hay dinero. ¿El qué? Deja dinero, eh. Pídate de todo. Hay máscara aquí. Aquí hay dinero. Espera, toma. Poco un ataque y dejo aquí dinero. Ahí tenéis dinero. Tirad un nuevo AV. Tira un nuevo AV. Aquí hay un kit de auto reanimación. Vámonos para adelante. Hay que entrar por el de esto, eh. Te muevo aquí. Gente, hay uno ahí. Hay uno delante. Estoy en delante. Va ataque. Vale. Por la derecha también, gente. Vale. Me pegan un francazo de lejos. Chavales, por izquierda. La casita que hay en el fondo. Si podéis tirar humo aquí donde estoy. Hasta aquí, tío. Solicito apoyo aéreo. Objetivo marcado. Y Lombo 3-1. Flanco fijado. Saque en camino. Ah, qué locura, tío. Tengo humo. ¿Dónde están, tío? Ay, qué más tarde. Voy hacia metal. Aún queda un compañero. En la zona segura. Ataque a helio aliado en la zona. Se ha tirado ataque. Un lado, tío. Otro. Otro. Otro va, tío. Gente de arriba, eh, tío. Cuidado. Sí, sí. Las estoy marcando. Vale. Sin más. Quedáis los diez mejores. Arriba, arriba, arriba. Lo veo. Muerto. Queda uno, queda... No. Vale. Chale, ¿dónde estoy yo aquí? Quedan dos, quedan dos. ¿Dónde estás? No. Ahora queda uno, queda uno. Vamos, lo tenemos. Está ahí arriba, arriba, arriba. Ah, un toque te viene, Mati. Vamos. Vamos ahí, con el arrozadizo, muerto. A ver quién hace eso ahí. Con el miedo. Porque me han amado a mí, tío. No han acabado conmigo. Merecido, tío. Merecido, tío. Misión cumplida, pero detecto más amenazas inminentes. Está increíble, tío. Vamos, se juega sin miedo, con la calidad. Pasan estas cosas. Pero tenete de cara a alguien, tío. No sé. A ver, vamos a ver la cantidad de bajas. A ver. A ver. La cantidad de bajas. Mira el daño. Mira el daño. ¿Habrá alguien con cero bajas? No creo, ¿no? No creo que hay gente con cero bajas, no. ¿Se puede ganar con cero bajas o qué? Hombre, se puede ganar con cero bajas, creo, eh. Bueno, aquí, aquí, no. Cero bajas aquí no creo, eh. A ver. Creo que Alex tiene 11, eh, Mati, 7, 4, ¿no? A ver. A ver, ¿se lo bajan de algún lado aquí? No.